Quito, capital financiero y comercial de Ecuador. Una ciudad que busca innovar en el diseño inmobiliario, desde el ámbito comercial hasta el residencial. Con increíbles oportunidades para los negocios y calidad de vida. Además de hermosos paisajes característicos de la mitad del mundo, lo convierten en un paraíso natural. Hoy nos dirigimos a uno de los lugares residenciales más exclusivos en la ciudad. Hola a todos, bienvenidos a Quito. Hoy me van a acompañar en este recorrido por esta increíble residencia diseñada por Zafra y Orca Design. Soy Robin Nicole y yo voy a ser su guía el día de hoy. Estas empresas buscan innovar en diseño y construcción, utilizando los mejores acabados y tecnologías del mercado. ¡Acompáñenme! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí nos encontramos ya en el ingreso y quiero que se den cuenta cómo desde el inicio de las plataformas podemos ver cómo subimos y la naturaleza nos envuelve en cuanto a los materiales, a las plataformas que vamos subiendo. Nos encontramos aquí con las primeras visuales de la casa, quiero que presten atención a este tipo de detalles en las cuales el pasamano nos permiten tener una visual directa y completa de todo lo que existe en la fachada frontal. A partir de esto podemos ir viendo cómo las especies vegetales nos van marcando un recorrido súper chévere que a mí personalmente me encanta esta parte de aquí en la que podemos encontrar un bonsai con sus rocas y no sé si te puedes acercar un poquito pero es que este detalle me parece precioso este tipo de colores nos dan un realce y un contraste en cuanto a los colores que estamos utilizando aquí en fachada y bueno finalmente llegamos a este porch gigante que nos recibe con una jerarquía pero enorme que se puede apreciar en toda la fachada de la casa podemos ver aquí cómo existe toda esta forma que envuelve a las personas que llegan nos recibe este pórtico que es de doble altura y aquí lo que puedo rescatar de esto es que existe la utilización de un material que es madera madera a la vez podemos ver aquí una apertura alrededor de la puerta que están marcando la puerta que nos permite tener como que esta permeabilidad hacia adentro de saber como que ese bichito saber qué es lo que está pasando adentro así que para saber qué está pasando adentro me van a acompañar entonces vamos a ingresar al vestíbulo y quiero que se fijen como el vestíbulo nos recibe con esta doble altura cuando abrimos la puerta todo el espacio se ilumina y pues podemos ver que aquí a lo que ingresamos existe este panel específicamente diseñado para que exista esta permeabilidad entre las visuales de adentro hacia afuera que les permita tener privacidad también a las personas que están ahorita en la sala así que quiero que se preste especial atención a este panel y como existen vanos que están reflectando otros que son cerrados y otros que son huecos a mí me encanta no sé si no sé quiénes de ustedes quisieran tener este tipo de paneles en sus casas para que dividan los espacios para que les den privacidad pero que a lo que traspases eso te encuentres con esta maravilla de sala o sea quiero que presten atención a la doble altura que existe aquí como nos abraza el espacio con toda su gran dimensión y pues en la parte de aquí están ubicados las cortinas que se abren de manera automática miren esta maravilla las cortinas son de doble altura y pues nos permiten tener esta conexión con la zona externa de la piscina y que entre toda esta luz natural que es sumamente importante en todos los espacios quiero que puedan ver cómo se conjugan también los muebles las texturas y los colores con el porcelanato que estamos utilizando en el piso este porcelanato es de gran tamaño y pues cada uno de ellos reflectan tanto la luz natural como la luz que estamos utilizando en las lámparas entonces al estar uno aquí en este espacio se produce un espectáculo increíble con las reflexiones de los paneles en los espejos y también con el piso que resulta reflectante todo lo que está aquí es de manera monocromática todo está súper armónico todo está pensado para que se vaya complementando tanto la arquitectura como el diseño interior al ingresar un poquito más en la casa nos podemos dar cuenta cómo nos recibe esta lámpara que está preciosa cómo se conjuga la iluminación natural con la iluminación artificial a través de este tipo de diseños que resultan perfectamente ubicados sobre esta mesa de comedor que si te puedes acercar un poquito más para apreciar el material del que está hecha esta mesa que precisamente es un material con un acabado brilloso y se contrasta perfectamente con el papel tapiz mate que está ubicado en la parte de la mampostería y pues como les iba mencionando anteriormente todo esto se conjuga a través de este panel que continúa hasta el comedor con este juego de llenos y vacíos que a mí me parece espectacular aquí pasamos al corazón de la casa a la cocina y quiero presentarles la cocina con toda su amplitud y con todos los diseños que se han utilizado empezando por este mesón que es un mesón de seis metros de largo que se ha utilizado con este material de porcelanato tipo mármol y en la mitad precisamente se rompe este esquema a través del uso de un material completamente diferente completamente contrastante esta diferencia de materiales que nos permite tener esta mixtura entre el claro y el oscuro todo este mobiliario que se encuentra en la parte superior con las refrigeradoras que están ubicadas dos refrigeradoras ha sido pensado el espacio para que puedan caber perfectamente y que se pueda hacer uso de todos estos espacios con todos estos materiales ya que este material también resulta único para poder preparar aquí los alimentos encima para poder cortarlos y no sé si te puedes dar la vuelta para que puedes apreciar toda la parte de cajonería porque a mí personalmente me parece algo espectacular poder tener esta facilidad de poder acceder a todas las cosas necesarias de una manera inmediata pero que cuando cojamos las cosas cuando ya hagamos uso de todos los materiales pues se encuentre completamente escondido en la parte del mesón y en la parte de aquí tenemos la cocina algo que cabe la pena resaltar es que todos estos muebles de uso doméstico se encuentran también complementados con los muebles de uso industrial que podemos ver en la zona barbiquín más adelante entonces todo está como pensado para el disfrute de la familia pero también cuando vengan más personas poder hacer uso de todos los espacios y poderles brindar también todas las facilidades ahora quiero que me acompañes a una parte que a mí me encanta de la cocina porque yo disfruto muchísimo de las visuales entonces aquí justamente en la zona de fregadero podemos ver que existen dos lavabos y nos da la vista pues a todo este frente espectacular yo no sé si tú le ves los platos Cris pero a mí sí me gustaría estar lavando los platos aquí en este fregadero la verdad que no lo disfruto mucho pero si tuviera esta vista realmente creo que lo haría mucho más fácil así es yo creo que para las personas que no les guste lavar los platos esta es una buena solución para que vengan acá a estar lavando los platos y pues este mesón a la vez nos sirve como desayunador aquí podemos ver cómo se esconden las butacas en la parte inferior podemos tener un momento más privado con nuestra familia y también hacer uso de este espacio en la parte de aquí como pueden ver todo está pensado perfectamente para que quepan los muebles y alrededor tengamos una circulación sumamente cómoda que podamos acceder perfectamente a todo lo que se encuentra almacenado y refrigerado entonces yo creo que esa es una de las partes esenciales del diseño que nos permita tener esas comodidades al momento de hacer uso del espacio porque sabemos ahí que un espacio está bien logrado y quiero presentarles también esta parte de aquí a mí me parece espectacular porque el material que está utilizado aquí para la cava de vinos me parece increíble como conjuga la transparencia y pues cuando se abre todo este espacio tiene una iluminación interior que es lo que permite precisamente que al cerrar los vidrios se pueda ver en la parte interior este juego de luces que reflecta con las botellas que están ubicadas en la parte interna entonces yo creo que ese tipo de detalles mínimos son los que le dan precisamente esta imagen a la casa de lujo, de confort, de todo lo que nos resulta agradable para nosotros a través de esta mampara se conectan los dos espacios pasando desde la cocina hacia un comedor en la parte exterior quiero que vean en la parte de aquí como está ubicado este comedor que se puede hacer dos tipos de ambiente y a la vez mantener esta familiaridad con la cocina e incluso salir aquí pues acompañarle a la persona que está cocinando en la parte de la zona barbecue entonces vamos a ver ahora sí de qué se compone esta zona barbecue comenzando por este mesón que no sé si lo pueden ver aquí pero todo este material es un onyx iluminado a mí personalmente me encanta porque es como que se está prendiendo fuego por detrás y nos da todo este ambiente cálido que tenemos aquí en la zona barbecue en la parte de acá pues va a estar la persona que está cocinando que está preparando todos los alimentos y todo esto ha sido pensado para que puedan cortar preparar todos los alimentos luego que pues aquí que los laven que los preparen que los cocinen o sea toda la circulación de la zona barbecue está pensada para eso entonces quiero que se aprecien este tipo de detalles miren me parece increíble que hayan pensado en la comodidad de la persona que va a preparar los alimentos de igual manera como está instalado todo este aspecto de ductería y extracción ya que en todo el diseño contempla que todas las personas que están haciendo uso de cada espacio se sientan lo más cómodo posible eso quiere decir que intervienen visuales que intervienen olores que intervienen los espacios entonces todo este tema de ductería está ventilado hacia la zona exterior para que no interfiera entre las zonas de la cocina de la sala y del comedor entonces toda esta parte de aquí es la zona de barbecue y aquí tenemos un horno industrial en donde se pueden preparar aquí sí todo tipo de alimentos aquí tenemos un bracero también un horno para preparar todo como que dejarlo aquí reposando yo no sé aquí qué es lo que prepararías que es lo que prepararías tú Chris a mí me encantaría hacer un cerdito en diciembre wow yo no sé pero yo creo que se puede hacer cualquier cosa en ese horno entonces pasamos a esta zona de acá aquí nos encontramos en una mampara que permite una apertura total combinando los espacios entre la zona barbecue y la sala de juegos y también nos encontramos con este bar con una barra con el onix abajo también iluminado que se complementa con la zona barbecue y aquí tenemos también los muebles que están pensados en un tono que no sé si lo pueden ver en la parte de atrás pero es casi el mismo tono que estamos utilizando en la parte de aquí a través de este porcelanato entonces yo creo que esta parte también es una de las zonas que le da vida a la casa a través de la materialidad que estamos utilizando con la luz indirecta que utilizamos en las repisas que están pensadas para que se puedan exhibir las botellas que vemos de aquí de igual manera tenemos este repisero en la parte de acá en donde se puede ver una forma completamente diferente pero que la materialidad hace que se conjugue con todo lo demás que estamos viendo en la parte de acá podemos ver aquí también un mueble que es para la refrigeración de todas las botellas y pues yo creo que todas las dimensiones utilizadas son perfectamente pensadas para que las personas puedan estar aquí puedan hacer uso de este espacio puedan complementarse entre la persona que está atendiendo, sirviendo, compartiendo con las personas que pues están en la parte de aquí descansando, disfrutando y que todo se complemente en un ambiente único y que no pierda esta familiaridad con los espacios que se encuentran en la zona exterior aquí tenemos una mesa de billar en la zona de juegos y a la vez funciona como una mesa de ping pong yo no sé Chris, tú por cuál te decides porque incluso el diseño está súper súper chévere sí, a veces es bastante complicado que este tipo de mesas múltiples se vean bien pero la verdad a mí me fascina y yo me iría por el ping pong sí, a mí también, yo creo que también me iría por el ping pong porque, o sea, personalmente el color de aquí de la mesa de ping pong me parece increíble cómo se relaciona con todo lo que está en el espacio de atrás o sea, quiero que vean como todos los muebles cómo nos da como que una apertura en las visuales ya que están utilizando también colores súper claritos que se complementan con el papel tapiz y aquí vemos todas estas zonas están iluminadas indirectamente y nos dan esta iluminación perfecta ya que aquí tenemos una sala de entretenimiento que nos venimos acá para ver una película para estar en contacto también con esta zona exterior de la piscina pero tenemos nuestro momento privado una cosita que les voy a contar aquí en Ecuador jugamos aquí en Quito jugamos 40 entonces aquí hay una mesita de 40 y les cuento esto porque yo creo que todos los muebles que están ubicados aquí están utilizando perfectamente los espacios que hemos venido viendo todos los espacios que se han diseñado para que nada esté improvisado para que todos los muebles se complementen y para que se pueda pasar aquí un espacio de calidad justamente les venía hablando de todas las zonas exteriores que existen en la casa y aquí está precisamente el patio interno que se ha generado a través de la volumetría de la casa entonces ahora quiero presentarles aquí el patio interno y cómo se ha manejado la parte de la naturaleza de las plantas y aquí están ubicadas dos palmeras que han sido importadas ubicadas estratégicamente para poderles brindar esta seguridad y esta intimidad acá al patio interno a todo lo que sucede aquí y pues a mí me parece increíble poder tener un cerramiento totalmente natural totalmente vegetal y al otro lado estar complementados con estas fachadas y estos visuales de la casa que además nos permiten tener esta conexión entre lo que sucede en la parte superior lo que está pasando en la zona social poder tener este disfrute aquí a través de la piscina, el agua entonces nos da esas sensaciones de relajación incluso existe una relación directa con la sala que se puede ver en la parte posterior yo creo que esta es una de las zonas más importantes de la casa ya que pese a ser la parte posterior de la casa nos sigue brindando como que todas estas visuales y toda esta volumetría que nos envuelve y nos vas a sentir en un espacio seguro y a la vez súper armónico toda la circulación de la casa es sumamente cómoda aquí podemos encontrar estas escaleras que están conectando los tres pisos a través de esta lámpara a triple altura y quiero que se puedan fijar en los detalles ya que toda esta escalera le está envolviendo a la lámpara y termina en una iluminación cenital que permite que la luz durante el día ingrese e ilumine toda esta circulación vertical y precisamente el juego con los cristales está sumamente claro no existe ninguna interrupción en cuanto a los pasamanos pues me parece a mí un juego increíble el que se ha logrado entre la iluminación entre las partes transparentes la iluminación artificial en las lámparas que tiene este juego de alturas entre las bombillas que permite tener esta continuación en cuanto a los visuales verticales justamente les estoy guiando para llegar a una parte que a mí me parece sumamente curioso tener en una casa así yo a mí me encantaría tener un ascensor en mi casa y este ascensor precisamente conecta a las tres plantas es un ascensor panorámico y pues quiero que me acompañen porque este ascensor es una maravilla quiero que vean que todo se conjuga la materialidad que utilizamos en el piso lo que utilizamos también en la parte superior como iluminación indirecta y pues al subir en este ascensor vamos a tener las visuales tanto de la escalera como también de todo lo que existe en la parte posterior ahora me van a acompañar creo que a mi parte favorita de la casa a este puente que conecta estas dos estancias que les acabo de mostrar ahorita aquí podemos ver cómo el puente está construido para conectar estos dos espacios y a la vez que se pueda apreciar la doble altura tanto en el vestíbulo como en la sala que podemos ver en la parte de acá en este punto quiero que prestemos atención especial a la iluminación que tiene la casa tanto la iluminación natural que ingresa desde la parte del ingreso hacia acá como también la iluminación artificial con las lámparas que podemos apreciar aquí desde este punto del puente podemos tener como que un acercamiento directo a las lámparas y a este tipo de detalles que quiero que se den cuenta ya que cada detalle específico de la construcción ha sido muy bien pensado y muy bien logrado por Zafra Arquitectos entonces ahora vamos a ingresar al dormitorio secundario y quiero que se den cuenta la magnitud de este vano de la puerta ya que en todos los espacios y en todas las habitaciones está utilizada esta altura para que puedan enmarcar un ingreso épico a cada habitación entonces tenemos todo este espacio de aquí un espacio cómodo diseñado específicamente para el usuario para la persona que va a hacer uso de esta habitación con una cama king size y aún así se ve súper amplio todo el espacio que estamos apreciando aquí toda la parte de atrás está diseñada de igual manera armónicamente con los muebles que estamos viendo aquí y quiero que me acompañen a la parte de acá porque aquí tenemos una sala de entretenimiento que está diseñada como les decía específicamente para las necesidades del usuario entonces vemos como toda la parte de aquí está utilizada y de igual manera existe esta privacidad pese a que tenemos aquí aberturas tenemos ventanas existe una privacidad y una permeabilidad perfecta entre los ambientes para mí hubiera sido un cuarto perfecto porque hubiera tenido donde poner cada uno de mis cosas de colección quiero que se den cuenta o sea está perfectamente diseñado para que se puedan apreciar cada detalle a mí personalmente me encanta estoy aquí yo soy fan de Harry Potter así que quiero que me acompañen hasta acá porque pese a que tenemos aquí un espacio de entretenimiento también tenemos esa conexión con la naturaleza porque esta gran ventana que tenemos aquí nos permite ver hacia el patio de igual manera quiero que vean este panel de aquí este panel de aquí fue diseñado de igual manera de forma hexagonal para que se complementen los colores que estamos utilizando aquí estos dos tonos y a la vez existe como que una rompemos este esquema con estas luces que se encuentran aquí de igual manera ajustándose a la forma que estamos utilizando en todo el panel entonces este tipo de juegos y este tipo de texturas nos da también como que un acabado de lujo para que se pueda ver como un punto fijo dentro de todo este gran bando ahora les voy a mostrar este vestidor ya se quedó la puerta ahí quiero que me acompañen por aquí yo creo que este vestidor es un vestidor que todos soñamos con tener en casa es un vestidor sumamente amplio quiero que puedan darse cuenta de todos los muebles que existen aquí que de igual manera cada uno guarda armonía en cuanto a los materiales y esta isla de aquí que tiene iluminación indirecta por la parte interior que a mí me da la impresión de estar como en una tienda y poder elegir todos los días lo que yo quiera sería una cosa increíble además creo que se den cuenta que en todo el diseño de la casa siempre vamos a tener este tema de la iluminación natural que es súper necesaria para todas las personas y algo que me parece muy chévere de esta habitación es que podamos conectarnos con el baño a través de este pasadizo de aquí entonces aquí podemos ver cómo incluso todos los paneles todos los cuadros todos los muebles se van a complementar perfecto que es algo que es muy importante en cuanto al diseño interior así que quiero que aprecien esta parte de aquí que me parece espectacular cómo la iluminación natural y artificial se complementan dando como resultado este espacio de aquí una ducha que personalmente a mí me encanta me parece que nos brinda un momento de relajación un momento personal íntimo logrado a través de los materiales y a través de la luz y que bueno venimos a la parte de acá aquí al lavabo al espejo y yo creo que una de las cosas más importantes en los baños es siempre tener este lugar personal para nosotros y aquí con este gran espejo nos da primero una sensación de amplitud en el baño y luego con las luces indirectas y todos estos materiales que están utilizados aquí no sé me transmite muchísima paz muchísima de esta energía de tranquilidad de relajación entonces los materiales que están utilizados aquí son materiales importados estamos utilizando aquí el porcelanato y el mármol y quiero que se acerquen un poquito para ver este detalle de cómo el mármol se pierde aquí en el lavabo dando un detalle único en la parte de aquí todo este material y este diseño han sido pensados específicamente para esta casa para darles estos detalles y para que se vea construido de esta manera así que pueden ver como que todo el mueble se encuentra en la parte de aquí como está perfectamente logrado con líneas con luces y también con los materiales y contrastes entre las texturas que estamos utilizando en la parte de aquí lo interesante de este baño es que tiene una distribución perfectamente pensada para que la persona pueda ingresar aquí a este espacio privado aquí les dejo para que vean la parte del inodoro el mueble cómo está todo perfectamente limpio todo perfectamente armónico de igual manera este es un espacio privado puede estar aquí una persona y obviamente recorrer toda esta L para llegar a la ducha entonces cada espacio guarda su privacidad cada espacio también se conecta con el otro de manera específica y de aquí pues ya salimos a la habitación en donde comenzamos en un inicio quiero que me acompañen a ver estas visuales que tiene la casa desde este punto como les mencionaba en un inicio esta parte de los pasamanos es tan importante porque nos permite tener una vista impecable o sea una vista completa y aquí podemos apreciar el paisaje y cómo ha sido también pensado para que desde este punto se pueda apreciar toda esta vista hola ahora les vengo a presentar una de las partes más importantes de la casa que es el cuarto este cuarto este cuarto está pensado como una suite presidencial y quiero que se den cuenta de la magnitud de este dormitorio ya que contamos con una cama king size y una particularidad de este dormitorio es que tiene dos terrazas una hacia la fachada principal hacia la vista frontal y otra que ya les voy a mostrar que es la vista hacia el patio interior quiero que puedan ver como los muebles que están aquí nos permiten tener un espacio de descanso y a la vez está aquí pues la cama king size y aún así la habitación sigue viendo super grande con espacios super limpios que se complementan como en toda la casa todos los materiales el papel tapiz con el atirantado de madera que podemos ver aquí este atirantado de aquí con esta parte que está hecha a mano es un bordado a mano cada una de las piezas que está conjugada aquí me parece que es un remate espectacular que le podemos dar a una habitación que está pensada como para como para un descanso un relax un tiempo propio un tiempo de paz entonces quiero que vean como que todo todo esto de aquí se combina entre sí desde los muebles textura que estamos utilizando en la pared a través de este papel tapiz con el atirantado la cortina y terminamos con este gran vano de aquí que es la salida hacia la terraza en la parte de afuera quiero que vean también como tenemos un gran espacio en la parte exterior en la que podemos ubicar cualquier tipo de mobiliario que se complementa también la fachada con este filo iluminado que en las noches y en los atardeceres se ve espectacular y quiero contarles del secreto de que porque todos los espacios se ven tan armónicos y es porque todos los muebles empotrados han sido diseñados también para que puedan tener esta mixtura de materiales aquí podemos ver el mármol que ha sido utilizado en otros espacios y de igual manera estos materiales como se conjugan entre sí entre muebles y también los que están ubicados tanto en mampostería como en los terminados así que ahora sí quiero que me acompañen a ver una parte esencial de este dormitorio que es el baño y el walk-in closet qué impresión yo no sé pero este baño está enorme yo no sé si tú habías visto algo tan grande la verdad este baño es de los más grandes en el que he estado y te juro me encantaría poder amanecer aquí no es cierto parece como un hotel o sea precisamente lo que les decía antes que este dormitorio había sido diseñado como una suite presidencial es específicamente por esto o sea des en cuenta de los acabados que hay aquí que obviamente se corresponden con el dormitorio que se va a apreciar que es el dormitorio secundario este tipo de detalles o sea cachen son cajones que están perdidos aquí en el mobiliario de igual manera todo creo que guarda concordancia porque cada uno de estos muebles son para el almacenaje de cosas para que no se vea como que este ruido visual cuando nosotros comenzamos a generar estos espacios donde tenemos que poner o sobreponer cosas en los mobiliarios entonces por eso es que todo este espacio se ve tan armónico se pueden apreciar de manera directa todos los materiales que se están utilizando aquí y de igual manera aquí tenemos pues una entrada de luz natural increíble que se complementa con todos esta iluminación indirecta que hay en los filos aquí tenemos todo el ingreso del asoleamiento que se encuentra en esta dirección y por acá quiero mostrarles algo que me encanta porque aquí ahora sí está abierto aquí tenemos la salida uy ya les voy a ya les voy a mostrar quiénes son los que nos hacen bulla quiero que vean aquí como la salida hacia el patio interior tenemos una extensión enorme de terraza entonces aquí podemos apreciar cómo está diseñada esta casa generando sus propios espacios de estancia sus propias interacciones también entre lo que está pasando en la parte inferior con lo que podemos realizar en la parte de aquí de la terraza cómo se aprecian también las vistas de la casa desde este ángulo cómo se puede ver cómo se conjuga toda la fachada de aquí en el momento de que abren las persianas cierran las persianas cuál es la interacción que existe en la sala en el momento de que tengamos nosotros un evento podemos tener nuestro espacio personal y apreciar lo que sucede acá y de igual manera esta parte de aquí está diseñada de esta manera para poderles dar también la sombra a todas las zonas sociales que se encuentran en la parte inferior pero también sirve como un espacio personal ya que está conectando desde el walk-in closet hasta el dormitorio master y no sé si te diste cuenta pero aquí hay una chimenea sí, está camuflada está perdida me encanta el color del porcelanato es un negro brillante sí, o sea verán aquí hay una chimenea pero todo esto está diseñado con los materiales que hemos venido viendo en toda la casa todo este porcelanato que pueden ver aquí tiene el mismo acabado marmoleado y se conjuga eso con el marmoleado que tenemos adentro en un color un poco más claro y pues este espacio aquí me resulta a mí espectacular súper cálido súper cozy súper cercano para estar aquí compartiendo un momento privado con la familia y a la vez tener pues todo espectáculo de vista aquí en un patio interior y estar a la vez en contacto con la naturaleza entonces ahora sí vamos a continuar con el recorrido vamos a cerrarles la puerta un ratito y pues me van a acompañar por todo el recorrido porque cada uno de los espacios pues es único y tiene particularidades aquí podemos ver la iluminación cenital que ingresa directamente a este espacio de inodoro ya que es un espacio cerrado y privado pues quiero que se den cuenta como la iluminación cenital aquí juega un papel súper importante para que este espacio se encuentre correctamente iluminado y si me acompañan por acá se van a dar cuenta de cómo los espacios pues nos resultan tan acogedores tan limpios tan bonitos porque tenemos unos espacios súper grandes con los acabados de los materiales que nos invitan a nosotros pues apreciarlos estar ahí estar cerca aquí tenemos la bañera y estamos con una gradita para poder ingresar hacia la ducha quiero que se den cuenta de la magnitud de la ducha o sea a mí me encantaría estar aquí botada un día entero relajándome en este baño está increíble vemos que aquí están los controles de la ducha por ahí cae el agua o sea tenemos unas sensaciones al hacer uso de este espacio que son únicas que son espectaculares y quiero que continuemos hacia el walk-in closet ya que esa era solamente la antesala del walk-in closet aquí tenemos un espacio hermoso súper grande el walk-in closet es de igual manera con todos los muebles que se conjugan llenos y vacíos ya que no sé si podemos hacerle un close aquí pero todo este espacio es transparente aquí tenemos el lleno y pues los materiales podemos ver cómo están como que perfectamente pensados para que exista este juego y se pueda apreciar desde nosotros desde ingresar así verlo todo como que súper limpio súper bonito de igual manera hay un espacio para descansar para sentarse ponerse los zapatos las medias y estar perfecto para salir desde aquí entonces venimos acá yo creo que este espacio es imprescindible en todos los walk-in closet siempre queremos saber cómo salimos cómo nos arreglamos cómo nos vestimos y pues aquí vemos un diseño espectacular con espejos este mueble de aquí que está diseñado para guardarlo justo para que no esté nada encima nuestro momento personal yo creo que este es uno de los espacios más importantes que deberíamos tener y pues ahí teníamos el walk-in closet para él y aquí está el espacio para ella de igual manera con un espacio súper amplio para todas las cosas que se requieren incluso el espacio para todo lo que son joyas perfumes accesorios o sea todo tenemos dónde guardar y eso me parece algo espectacular entonces una vez que dimos como que todo el recorrido quiero que se den cuenta que es un recorrido 360 ya que aquí vemos la otra cara de la ducha podemos encontrar aquí el otro inodoro al otro lado o sea todo para él y para ella y aquí pues salimos al otro lado de la habitación entonces aquí se termina todo el recorrido del baño y el walk-in closet que no sé si se dieron cuenta pero es un recorrido especialmente grande largo diáfano me encanta a mí como ha sido diseñado todo este espacio y como pues todo esto se ha convertido específicamente en una suite presidencial y pues vamos a ver también uno de los espacios que me parecen súper importantes en una casa que es el estudio que quiero que vean el remate que tiene esta visual o sea me parece increíble como ha sido diseñado este mueble de aquí para que en el momento de que ingresemos tengamos como que este plus al momento de ver la oficina que se encuentra ubicada en esta parte de aquí está perfectamente pensada para que entre un escritorio sumamente amplio y la transparencia de esto se conjugue completamente con los sólidos que tenemos aquí y cada uno de los vanos abiertos tiene esta iluminación indirecta que permite apreciar también este panel diferente que tenemos en la parte interior y que se pueda ver pues este juego de llenos y vacíos de luz y sombra que me parece un detalle increíble dentro de un espacio tan personal que resulta muy acogedor pues todos los espacios aquí resultan muy personales también quiero indicarles cómo es el baño social que se encuentra ubicado aquí este baño social es sumamente amplio podemos ver aquí que se encuentra un espejo prácticamente que cubre todo este vano de aquí que nos permite también tener esta ilusión óptica que es muchísimo más amplio de lo que es precisamente físicamente y pues este lavabo que tiene unos detalles impecables que cuando no sé si se pueden fijar no sé si Cris si te puedes acercar un poquito pero precisamente este es el detalle del que les hablaba o sea a mí me encanta que sean como sumamente limpios los espacios que no vayan a tener ninguna interrupción y que nos permita generar este tipo de decoraciones también que se complementan con toda la parte arquitectónica entonces si es que pueden ver en la parte de acá existe una mixtura en cuanto a los porcelanatos que se están utilizando para hacer un remate completo del baño social con un porcelanato de un formato grande pero un poquito más oscuro que es como que se complementa y se da el contraste perfecto entre la zona del lavabo y la zona del inodoro y aquí tenemos una parte sumamente más clara para vernos en el espejo para vernos todas las imperfecciones y aquí tenemos una parte más privada en la que vamos al baño está ubicado el inodoro al costado tenemos una mesita para ubicar todos los implementos necesarios y pues ese es todo el baño social cómo se conjuga y cómo se complementa perfectamente ahorita nos encontramos en el garage y este garage está pensado para seis vehículos para que entren cómodamente y pese a que es un espacio de subsuelo está sumamente bien iluminado y a la vez se conjuga con toda esta iluminación que va desde el inicio y continúa hacia la mampostería que se encuentra en la parte del fondo quiero contarles que Zafra y Orca son dos empresas que se encuentran trabajando alrededor del mundo y Chris quiero que me cuentes dónde están las oficinas estos dos estudios tienen oficinas en Florida en Sarasota y básicamente desde ahí operan para llevar a cabo estos proyectos alrededor del mundo y darnos estas casas espectaculares donde como ves los detalles son los que cuentan Sí, a mí me encanta que se fijen en los detalles porque precisamente eso es lo que le hace a una casa completamente diferente de otra así que bueno pues me encantaría que Zafra y Orca puedan diseñar y construir una casa así ya no sé qué más decir ya se acabó eso y qué más